Ahí está, mira, tabronceo. Ah, no, ahí se ve la raya, claro. Ahí se ve la raya. Se ve la raya. Se ve la raya, claro. Te muestro una raya también, mira. A ver, a ver. El surco. Bravo por varias razones. Bravo por tenerlas en esta conversación. Bravo porque las bandas las regresan. Y bravo porque las bandas las regresan en vivo. Bienvenidas a Montaña. Sí, sí, sí. Parte de esta historia que se reabren los teatros y quedar registrada en el libro Bruño. Sí. La reapertura de los teatros me emociona demasiado. Qué bueno. Próximamente en Laminitas Huascarán, también para recortar que quedaremos como historia, sí. Claro, en los anales de la historia. Tal cual. Oye, ¿de quién fue la idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue? Porque, digamos, yo creo que todo el mundo está como arrancamos, no arrancamos, abrimos teatros, no abrimos teatros. Bueno, la necesidad, ¿no? Sí. De todo, ¿no? Necesidad de reencontrarse con el público. Sí, claro. Sí, 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 sobre todo. Por sobre todo. Pero digo, ¿fue una iniciativa de Bianca, del Centro de Convenciones, o de ustedes? Corito, Corito. Creo que de Bianca, pero Corito nos dio el go. Y nosotros, obviamente, lo primero que preguntamos, creo que si tenían los permisos, si esto era verdad, sobre todo, ¿no? Para no emocionar a la gente. Entonces, con todos esos protocolos de seguridad, con todo el distanciamiento, el aforo, nos dieron el go y lo conversamos y dijimos, vamos. Creo que es el momento después casi de un año y medio, ¿no? Un año y medio, pero el reencuentro de las vándalas, ¿después de cuánto tiempo es? ¿O sí se habían estado juntando antes? Yo creo que sí. Antes, un poquito antes de la pandemia, hicimos algunas juntas, algunas presentaciones, o sea, sí. Pero de ahí, pues claro, uno se ha quedado como con ganas de ya estar frente al escenario, o sea, va a ser muy emocionante ver al público ahí y reírse, de verdad. Hay que decir dos cosas. Uno, que Corito es una productora extraordinaria, chiquitita, chiquitita. Oye, pero ¿por qué votas cuando dices chiquitita? Te pones nerviosa. La acabas de votar. La acabas de votar. Está chiquita que la acabas de votar del territorio. La odia, Corito. La aplasté con la mascarilla, ¿no? Saludos a Corito. Que Corito es extraordinaria. Es todopoderosa, Corito. Y además que falta Patricia Portocarrero, la tercera vándala, que no puede estar en esta conversación porque está en múltiples actividades. Exactamente. ¿Dónde andará ahorita? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Finisterre. Con Finisterre. Está perdida. Finisterre. Arreglando el papeleo. Es anfitriona, pues. Cacholea con Finisterre ahí. Sí. Anfitriona de Finisterre. Un beso, Patricia. Escúchame. ¿Se podían imaginar ustedes que las vándalas que fueron creadas hace cuánto tiempo? Seis años, más o menos, ¿no? Más. Yo diría más, Saskia. 2012. 2012 fue. Ocho años. Nueve años. Claro. Casi diez años. Hasta ahora han continuado. La gente la sigue pidiendo. Y, además, van a ser uno de los espectáculos con los que se inaugura, por fin, la propuesta de teatro en nuestro país. Y eso es un golazo. ¿Se han renovado en este tiempo? ¿Hemos qué? ¿Se han renovado las vándalas en este tiempo? En realidad, no. Lo que vamos a presentar es lo mismo que hemos hecho durante todo este tiempo. Como tú has dicho, hay un montón de gente que quiere verlo. Cada vez que terminamos una temporada, nos dice, ¿cuándo vuelve? Pero hemos estado años haciendo temporada. Entonces, yo creo que el público siempre va a responder bien. La forma es para 300 personas, me parece. Buenazo. 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 Sí. Claro, buenazo. Y tú, más que nadie, sabes, Carlos, que, de hecho, al actor le gusta estar ahí. Bueno, nosotros que trabajamos con el humor, con la improvisación, tener al público adelante es otra cosa. Si bien la cosa virtual ha ido mejorando, ha dado oportunidades a muchos en el trabajo, pero no es lo mismo tener al público delante de nosotros para respirar lo mismo que respiramos los actores. Entonces, estamos contentísimas. Y, de hecho, como trabajamos con la improvisación y el humor actual, de todas maneras, o sea, es el mismo espectáculo, lo que decía Saskia, pero siempre con la cuota actualizada. Claro. A eso me refería, porque vivimos en unos tiempos complicados políticamente y por el tema de salud, pero nosotros nos caracterizamos por siempre darle la vuelta a las situaciones y poder incorporarlas a los espectáculos y hacer de las situaciones más horrorosas lo más divertido posible. Así que yo creo que el espectáculo va a estar, como ha estado siempre, sazonado con lo que vivimos en el día a día, ¿no? Claro, fresco. El espectáculo siempre fue fresco y creo que eso a la gente le gusta mucho, porque estamos allí. Mira, en 10 años nos hemos transformado hasta físicamente un montón. Entonces, habían chistes que ya no pegan, ¿no? Con la transformación física. Yo me volví más bella, más joven. O sea, ya no pueden decir nada de negativo. Bueno, Katia también, por supuesto. Claro. Bueno, ahí vamos, ahí nos mantenemos, ahí nos mantenemos. Katia, tú también eras recontra viajera. ¿Y cómo has estado todo este tiempo encerrada? La he sufrido, la verdad, ¿ah? Porque todos mis ahorros me los gasto no en niños, felizmente, sino en mis viajes. Ya. Entonces, este... Nada, la he sufrido, pero ahora que hay un poco más de libertad, acabo de venir también de unas semivacaciones que eran justas y necesarias. Así que, este... Bronceadita, te veo. Ah, está bronceadita, sí, pues. Y eso, que no te muestro más, porque estamos en horario todavía un poco... No, estamos en horario nocturno, ¿ah? No te pases, o sea, no voy a mozar tampoco tanto. Y ahí con esa cara ya, mira, ahí está, mira. La bronceadita. Ah, no, ahí se ve la raya, claro. Ahí se ve la raya. Se ve la raya. Se ve la raya, claro. Te muestro otra raya también, mira. A ver, a ver. El surco. El surco. Acá, la de la de Ropebaño, no sea mal pensado. Claro, claro, claro. La de la tirita. La de la tirita, exacto. La semana pasada. A ti también te encanta viajar también. Sí, claro. Viajar. La raya no te la voy a mostrar yo. A mí tenés raya. A ver. ¿Ah? A ver, le saca el cuello de tortuga. Acá está el cuello de tortuga. Sí, me he bronceado un poquito. A ver, a ver. Está bronceadito también. Sí, estoy bronceado. Se nota, pues. No, no se ve. Aparte, aparte es el look, ¿no? Bien. Aguanta, está más rojo ahí abajo, ¿eh? Claro. Está más rojo todavía que la cara. Me he intoxicado con un marisco. Me he intoxicado con pisco. Me he intoxicado. Aparte, ese look te queda muy bien, Carlin, ¿ah? Entre una mezcla entre George Clooney y Chibolín. Gracias. Me lo han dicho. El otro día me pidieron autógrafos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? Andrés. ¿Perdón? ¿Perdón? Por Movistar Plus. El otro día me pidieron autógrafos.